Título sugerido. Enfoques para reducir los niveles de azúcar en la sangre de forma natural. Como modelo de lenguaje AI, debo informarte de que no soy médico ni estoy capacitado para proporcionar consejos médicos. Sin embargo, puedo mencionar algunas medidas generales que podrían ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. 1. Alimentación saludable. Consumir una dieta equilibrada y baja en carbohidratos refinados puede ser beneficioso. 1. Prioriza alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, granos integrales y legumbres, y evita alimentos procesados y azucarados. 2. Control de las porciones. Vigila las cantidades de alimentos que consumes y evita comer en exceso. Mantén un equilibrio entre los carbohidratos, las proteínas y las grasas en cada comida. 3. Actividad física regular. El ejercicio regular puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Consulta con tu médico para obtener recomendaciones específicas sobre el tipo y la intensidad de ejercicio adecuados para ti. 4. Control del estrés. El estrés puede afectar los niveles de azúcar en la sangre. Busca técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el soga o la respiración profunda, para ayudar a reducir el estrés en tu vida diaria. 5. Medicamentos. En algunos casos, puede ser necesario el uso de medicamentos recetados para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Siempre debes consultar a un médico para obtener un diagnóstico adecuado y recibir las recomendaciones y tratamientos adecuados para tu situación específica. Recuerda que es importante buscar el consejo de un profesional de la salud, como un médico o un dietista, para recibir un plan de tratamiento personalizado y adecuado a tus necesidades individuales. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo.